El capítulo 36 de Dragon Ball Super en español latino, fue estrenado hace varias horas, y en este momento, te daré los puntos buenos y malos que se dieron a notar en dicho capítulo, así que sin más que agregar, empecemos. Antes que nada debo decirte que este capítulo nunca fue de mis favoritos en Dragon Ball Super, el motivo es porque la batalla entre Vegeta, y Magueta, llega a ser muy extendida y aburrida en muchos momentos, pero recuerda que eso, es una opinión, sin contar al doblaje latino. No obstante, el gas de Magueta, si se me hizo algo gracioso, aunque no demasiado. Pero de todas maneras, da algo de entretenimiento. Recientemente vimos en como Bulma cogía a Aulon para apoyar a Trunks, en Dragon Ball ZK, y ahora la volvemos a ver hacer lo mismo, pero para apoyar a Vegeta en Dragon Ball Super. Y claro que esto siempre se me hace gracioso, ya que a veces da algo de pena el caso del cerdito. Algo que nunca me gustó en el capítulo, fue ver en como hacen que Vegeta se salve de ser eliminado, por un trozo de la arena de combate que estaba en el suelo. Me hubiera gustado que en vez de esto, nos hubiesen mostrado una batalla algo más entretenida, pero al fin y al cabo, esto no tiene nada que ver con el doblaje, y no vale la pena quejarse por esto. Ya llegando a la parte final de la batalla, a veces me resulta difícil creer en como hacen, que un ataque, se demore varios minutos en ser lanzado, y esto fue en sus tiempos, en una tonta manera de alargar un capítulo. Y son esas razones, que en su momento, no me hicieron disfrutarlo del todo. Asimismo, los gritos de Vegeta para lanzar este ataque fueron demasiado simples, aunque no se diferencia mucho, con lo que ocurrió en el doblaje original. Pero de igual manera, esperaba una frase más épica en el regreso del resplandor final en el doblaje latino, pero las cosas no fueron así, ya que en todo momento, sentí simples las interpretaciones de Vegeta. Pero bueno, el capítulo no fue del todo aburrido, ya que si hubieron momentos destacables, como las interpretaciones y voces de muchos personajes, pero una vez más, los más destacables fueron las voces, de Whis y Bills, en mi opinión claro está. Además, porque fueron las más fluidas en todo momento. Recuerda, que la razón por la que es un capítulo algo aburrido, para mí, se debe más a la batalla que se originó. Y eso en muchos momentos hace que el capítulo avance de una manera simple. Pero aún así, por las voces en latino que en su mayoría estuvieron muy bien adaptadas, le doy al capítulo un 7 sobre 10. Ahora, si tienes una opinión que agregar en base al capítulo 36, y el doblaje latino, recuerda decírmelo en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.